queso paja yo soy pepo y estoy aquí en compañía al faro la mejor tienda de música de panamá con este hermoso bajo modelo v9 cinco cuerdas estilo jazz bass es de los mejores bajos estilos jazz bass que puedes encontrar en el mercado ahorita mismo este bajo consta de 20 trastes tiene una escala de 34 pulgadas estos super pickups que son los super j revolution que son pickups muy muy buenos son muy agresivos y son una mejora de los pickups con lo que comenzó la serie v7 el puente es muy muy bueno se ve pesado eso siempre ayuda a la entonación por otro lado tenemos el preamp el heritage 3 es un preamp un poco complicado al inicio pero la verdad es que es más fácil de entender de lo que uno cree tenemos nuestra perilla nuestro knob de volumen acá tenemos el tono tenemos aquí el selector de pickups para elegir si queremos el pickups del neck o si queremos el pickups del puente por acá entramos ya lo que es el ecualizador este es el knob para el brillo el treble tenemos acá el selector para las frecuencias medias entonces esta es la parte un poco tricky el knob de abajo selecciona qué rango de la frecuencia media queremos manipular y el de arriba es a donde le damos el volumen ya la frecuencia que seleccionamos anteriormente y por último tenemos el knob de los bajos este pequeño switch que tenemos aquí es para seleccionar si queremos utilizar el preamp o sea en modo activo o si movemos sería el modo pasivo donde ya no utilizamos el preamp sino que lo utilizamos ya solamente lo que los pickups nos dan tenemos los tuners de marcus miller que son muy muy bonitos y muy buenos mantienen la entonación del bajo excelentemente el color de este bajo se llama transparent black y lo más brutal de este bajo es el acabado que es un quilted maple top que se ve así como las líneas del maple se ve como los bajos boutique realmente el cuerpo está hecho de ash duro y vemos aquí el compartimiento para la batería este va a utilizar dos baterías de 9 voltios y es de madera sólo hace le da un toque muy muy elegante igual que la tapa de acá podemos poner las cuerdas a través del cuerpo por estos pequeños agujeros o bien utilizarlos desde arriba vamos a hacer una pequeña muestra de cómo suena este gran bajo ahorita lo tengo en el modo pasivo para que sólo vamos a utilizar el sonido que nos dan los pickups la verdad es un sonido estilo jazz bass clásico con mucho punch y muy bien definido ahora vamos a utilizar lo que es el preamp movemos nuestro switch tenemos ahorita el volumen arriba tenemos lo que es el tono arriba también y vamos a utilizar ambos pickups o sea que tenemos nuestro knob de selector de pickups en el medio como suena con el preamp activado es un sonido con más punch o un sonido más moderno y podemos utilizar y aumentar un poco las frecuencias altas con el treble un sonido excelente para lo que es el rock and roll vamos a ahora a lo que es el knob de las frecuencias medias vamos a seleccionar un poco las frecuencias medias bajas y lo vamos a hacer el boost y ahora vamos a seleccionar frecuencias medias altas y también vamos a hacer un poco de boost mucho poder el truco con las frecuencias medias es saber qué tanto manipularlas para que el bajo pueda cortar a través del mix y a través de la banda y se pueda entender mucho más la articulación de la nota por último vamos a manipular lo que son las frecuencias graves el bass hay que darle con cuidado al bass vamos a subirlo un poquito un sonido definitivamente lleno, potente y como podemos ver con todo este preamp este bajo es capaz de obtener tonos para todos los estilos de música desde el rock and roll, pop, metal o música latina a continuación voy a tocar un pedazo de la canción decimation de mi banda ática para ver cómo se comporta el bajo tocando música pesada no es solamente como su nombre lo dice es para tocar jazz sino también suena muy bien para tocar metal en este ejemplo le he puesto un poco de distorsión al bajo para darle un poquito más de poder así que al cuero ¡Gracias por ver el video! y bueno queridos amigos espero que hayan disfrutado mucho de este pequeño review de lo que es el Sire V9 un gran bajo estilo Jazz Bass 5 cuerda que puedes conseguir en compañía Alfaro hay bastantes bajos Marcus Miller y muy recomendados así que para todo lo que necesiten de música esta es la mejor opción para ti así que un fuerte saludo y un fuerte abrazo